La piscina municipal de Bolaños de Galatrava es una de las mejores de nuestra provincia, por muchas razones. Por su limpieza, zonas de esparcimiento y recreo con amplia zona de césped, restaurante, tres vasos, uno de ellos destinado a los más pequeños, y también espacios de arboleda que dan bastante sombra. El alcalde Miguel Ángel Valverde se muestra orgulloso de estas fantásticas instalaciones que dan servicio a muchos vecinos y vecinas de Bolaños y de las localidades colindantes. No sé si otras piscinas están a la altura de esta, pero lo que sí yo puedo asegurarte, Roberto, es que esta es una de las mejores piscinas de la provincia. Es una instalación magnífica, con una gran superficie de lámina de agua, con una gran superficie también para tomar el sol, con zonas de sombra, con un servicio de hostelería también de primera calidad y, como has dicho, también adaptada, tanto las zonas interiores, vestuarios, como las zonas exteriores, a cualquier tipo de persona y también a personas con movilidad reducida. Una instalación magnífica que nos gusta cuidar, que nos gusta tratar muy bien, porque no obstante da servicio a muchísimas personas de la localidad que no tienen la oportunidad de tener una piscina en sus viviendas, en sus casas, y que por tanto hacen uso de esta piscina pública para poder refrescarse, para poder pasar también el verano. También reconociendo que hay muchas personas que tampoco tienen la posibilidad de salir fuera, de poder costearse unas vacaciones, pero incluso pudiéndolo hacer, pues gran parte del verano también lo pasan aquí. Así que yo tengo que agradecer y aplaudir y nuevamente destacar la labor que hace el concejal de deportes, Julián Alberto Rubio, cuidando una instalación como esta, que tiene pues todos los servicios para que la gente se sienta a gusto y para que la gente disfrute durante el verano, durante este tiempo, que seguramente en los próximos días nos va a venir ya con mucho calor, con temperaturas muy altas y que aquí podemos pasar el verano de mucha mejor manera cuando nuestras obligaciones personales y profesionales no lo permitan. Además es una piscina totalmente adaptada para dar servicio a personas con movilidad reducida. Más el tiempo que estamos ahora, porque él está así a consecuencia del COVID y la verdad que nos viene muy bien. Y además hace ejercicio dentro del agua y él se maneja muy bien dentro del agua, lo que por fuera no, pues en el agua van dando sus pasitos y todo. La verdad que esta piscina es una maravilla y es lo mejor que pudieron hacer para esta gente. Sí, son tres vasos lo que tiene, dos grandes y otro ya pequeño para los niños, pero lo que vemos que además es muy tranquila. Sí, 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 sí. Aquí siempre ha estado muy tranquila y la verdad es que se estaba muy bien. Yo antes venía, antes venía sola porque a él nunca le gustaba la piscina y bueno, pues mira, pues ahora nos ha tocado venir los dos y la verdad que sí y agradecidos encima de que tengan estos servicios para ellos. ¿Usted viene todos los días? Hemos empezado hoy a venir porque como el agua estaba fría, hemos empezado a venir hoy. Entonces vendremos por la mañana porque por las tardes va a Ciudad Real a la rehabilitación. Entonces vendremos ahora todos los días menos los días los domingos, que habrá más gente y que haga sus pinitos ahí en el agua. Al fin y al cabo, hacer natación, practicar todo tipo de deportes y practicar también y sobre todo salud. Sí, 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 sobre todo salud, eso. Ahora mismo lo que lo hacemos es por salud, por salud. Los bolañegos lo tienen claro, están felices y contentos de contar con este espacio tan demandado en esta época estival. Bolaños, ciudad de vacaciones. Está genial, súper limpia, súper cuidada, aquí la gente lo respeta todo y muy bien, muy bien, genial.